¡Eh! ¡Eh! Adiós mi amor, cuídate ¿Y vos te vayas ahí? ¡Nayele mi amor! Pero si vos vas ahí, yo estoy desgraciado para allí ¡Yo te la cuido! Pero es que... vos te vayas con... ¡Uy! ¡Al lado! ¡Aléjense, aléjense, aléjense! Nada más, nada más Antes que te vayas, eh, con cuidado y te quieras de abajo, ¿ok? ¡Eso! 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 ¡Ah, no, no, es pura paja! ¡Dame a todos nosotros! ¡Que no vean Nano! ¡Que no vean Nano! ¡Yo te la cuido, viejo! ¡Yo te la cuido, viejo! ¡Dale un beso, pues! ¡Yo te la cuido, Miguel! ¡No, Juan, está hasta la chingada ahí! ¡Va, Nano! ¡Ve, Nano! ¡Que no vean Nano! ¡Que no vean Nano! ¡Que no vean Nano! ¡Que no vean Nano! ¡Yo mejor me voy con estos locos! ¡Ay! ¡No, mejor, mejor! ¡Bájamolos aquí! ¡Bájamolos aquí como guerreros! ¡Vámonos! ¡Vaya pues! Un gusto verlos conocido, amigos ¡Que Dios me los... ¡Yo me los cuide! ¡Me los guarden! ¡Me los acompaño en ese camino! ¡Ay, don P! ¡Ya me dio miedo! ¡Esta gente le... ¡Gente! ¡Esta gente le tiene miedo a esto! ¡Y la verdad! ¡Que le vamos a andar teniendo miedo a nosotros! ¡Por Dios! ¡Me comí un mosquito! ¡Que miedo le vamos a andar teniendo! Bueno, yo no le tengo miedo Le tengo temor que es muy diferente ¡Hey chamos! ¡No se tiren muy... ¡No se tiren muy en medio! ¡Porque! ¡Hace como un año que nos venimos a tirar a nosotros! ¡Ah! ¡Ahí había una rama! ¡Ah! ¡Y tengan cuidado! ¡Si los botan... ¡Esto! ¡A ustedes! ¡Eh! ¡Nada es para la orilla! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Y si no seguimos en la lucha! ¡Y si no seguimos en la lucha! ¡Ah! ¡Démosle! 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 ¡Coprino! ¡Con cuidado ahí chamos! ¡Con cuidado! ¡Démosle! ¡Démosle! ¡Coprino! ¡Coprino! ¡Ay, sobrino! ¡¡Ay, sobrino! ¡Ay, sobrino! ¡Ay, sobrino! ¡Jobo! ¡Adiós! ¡Eh, aquellos que onda! vamos nos vamos miren miren eso es lo que les digo lo que es perro es ese montón de voladas es pura espina pero después todo crazy ¡ay! 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 ¡oye a mi sogra! ¡ay! ¡ay! ¡yoohoo! ¿qué onda? ¡ay! esto no es nada fíjate que la verdad, la verdad, la verdad son pedacitos que hay super feos pero después hay pedacitos bien bonitos miren miren esta que está aquí es peligroso hay que nadar para la orilla porque si no uno tiene accidente con las ramas y son de espinas estas son las las crecientes de El Salvador que uno se viene a dar bueno uno uno que está uno que está bien uno cuando está pequeño estas son las crecientes que uno más le gusta, más le encanta ¡ay! 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 y este es lo que me gustan ustedes newspapers ay! ¡ay! 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 ay! ¡ay! como les decía espera allí, en las piedras, espera al otro el otro, a ver qué se hizo aquí espera al otro a ver si no se va ah no, allá viene vaya, estas corrientes son super fuertes al saber no nadar apurale, corral para acá vamos juntos los tres al no saber nadar ni saber bien cómo es que funciona cómo funciona esto bien se puede ahogar se puede afligir como en un haja hay que dar una mano hasta ahorita qué está parecido mira, a mí me afligió esa ramazón de espinas yo me tiré, y a mí me sumió así y yo adentro así y hasta que salieron yo sentí que esta obra se había rompido pero no, porque ya pasó arriba y yo no la asusté yo donde vi la ramazón me tiré yo me tiré hermano como lo que estoy diciendo ahorita es que alguien sin experiencia de esto se tira y la verdad es que aquí es donde la viene pegando ni con experiencia, estamos arriesgando todo sí no, pero lo bonito no, pero lo bonito es que estas son las aventuras que uno hace desde pequeño desde pequeño y grande y viejo aquí aquí es donde uno se va haciendo fuerte y poderoso como dijo el vámonos ya como dijeron en México toda madre o un desmadre camarón a darle al desmadre vámonos vámonos el caballo que dijiste la rama que dijiste ajá esa era sí, esa era vámonos ahorita tienen cuidado también ahí donde vamos a pasar sí, ahorita con cuidado porque hay como pueden ver hay un montón de ramazón y lo más difícil es dejar el pedazo de nalga ahí en una rama es que es lo que me queda mal que me muevo mucho miren 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 vaya aquí la vamos moviendo nos vamos moviendo para los lados porque hay muchas ramas ¡Suscríbete al canal! ¿Ah? ¿Es cierto? Hay remance ¡A nadar! ¿Aquí? ¡Ajá! Para remance Aquí hay un remance, aquí hay un remance, venite La correntada está muy fuerte para abajo ¡No, hay que esperar a los demás! ¡Vaya! Esto es lo que ha sido Solo un pedacito de río Lo que hemos cruzado ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren estas espinas! ¡Ay! 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 Mejor me tiro Este solo ha sido un pedacito de río que que hemos que hemos bajado que hemos cruzado que hemos bajado desde allá me aflige porque el río va a ser más sucio y es peligroso que derramos una bajada con esta creciente bien fuerte que vaya a estar una rama y te va a dar un talegazo o una piedra como la que está ahí arriba que cabale, le pegan el nace a uno ¡Jajaja! Cuando me dejan decir no te pegan el nace a uno va a ser sumido Luis yo para que traje la cámara mala onda que la gente dijera violaron a Nando pero la verdad es que y lo peor es que la puntita ¡Ay! es verdad que esta así puntuda cuando me pego cuando me pego a mi así lo que yo hice fue meter la cámara en el agua para que no llegara la gente es que es que es que no hablan de mí tampoco no hablan de mí no hablan de mí no hablan de mí no no yo lo dejé yo lo dejé yo me tiré o nos vamos para abajo ah no y aquellos tienen que es que ellos van a venir peleando más que el Anayeli y el otro van a venir con el demonio ajá esperemos un minuto ah esperemos vete 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 la gente dice que así como esta de fuerte este este fuerte este río una vez bueno yo siempre me ha gustado venir a a meterme aquí al río cuando está crecido lo que más me encanta a mí vaya una vez estábamos estaba crecido estábamos jugando mica con los amigos van a ir siguiéndolo en una de esas nosotros que lo estábamos tirando de allí cuando venía un gran que no sé si se les había muerto o quizás se había querido pasar el río pero la verdad es que venía flotando un gran tumco inflado venía allá y lo que hicimos nosotros fue arra los pedrados como éramos bichitos si flotan como tenía como unos 13 años cuando andaba y vi que venía ese gran tumco Por eso les digo yo es que este río es bien peligroso para ciertas personas que lo quieran cruzar así como están Aunque se pone más grande y más fuerte Ahorita no está tan fuerte, pero sí está peligroso